Bueno, pues continuamos con Iñaki Williams, elegido por la Comisión Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol, liderada por José Molina, director deportivo, y por Luis Enrique, seleccionador nacional, como el man of the match, hombre del partido. Así que vais pidiendo también turno de palabra a Águer, jefe de prensa del Atleti Club de Bilbao, pero la primera valoración la hará el futbolista, el galardón del torneo sobre esa distinción y sobre también lo que ha significado este partido y esta victoria. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Quería agradecer por el premio. Aunque haya sido solo para mí, creo que esto es por todo el equipo. El esfuerzo y el cansancio no ha podido con nosotros. Hemos trabajado hasta el final. Nunca nos hemos dado por vencidos. Ese es el sentimiento que tiene el Atleti y creo que hoy hemos demostrado que cuando peleamos y luchamos juntos somos muy duros de batir y creo que hemos demostrado que somos un equipazo y agradecer a todos los atletisales, a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a todo el mundo que siempre ha confiado en mí y me ha apoyado este día porque va por ellos. Gracias, Iñaki. Vamos con el turno de preguntas. Empezamos con Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola, Iñaki. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Eres consciente de la que has liado cuando has metido ese zapatazo que ha entrado por toda la escuadra? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza en ese momento? Y si eres consciente de eso, de que estás en la historia del Atlético. Sí, estoy muy feliz. Todavía no asimilo lo que acabamos de hacer. Otra hazaña más. Creo que el equipo ha estado soberbio. Hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera. No nos han tumbado sus mazazos. Siempre hemos sido contra corriente y al final cuando he tenido que aparecer y ha aparecido y ha ido para adentro. Y la verdad que estoy muy feliz porque al final todo el trabajo que vengo haciendo desde atrás hoy se ha visto recompensado. Siguiente turno para Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sí, Gabón Iñaki, Sorionac. ¿Qué supone para el modelo del Atlético ganar un título así a Real Madrid y Barça? Esquerri Casco. Bueno, creo que las palabras sobran. Creo que al final competir contra el Barcelona, todos sabemos del potencial que tiene, del mercado de fichajes que alberga y nosotros la limitación que podemos tener. Al final estos días me he basado en una cita bíblica que dice David puede contra Goliat y creo que hoy ha sido así. Al final cuando tienes corazón y fe todo es posible. Hoy hemos trabajado y luchado como animales y el esfuerzo ha tenido su recompensa. Otras veces no tiene su recompensa pero hoy, gracias a Dios, todo ha salido bien y creo que somos justos merecedores de esta Supercopa. Siguiente turno para Iván Martín, Cadenaser. Hola, Iñaki, ¿qué tal? ¿Me escuchas, verdad? Sí, muy buenas. Sí, muy buenas. Sorionac, en directo para Carrusel Deportivo. Yo me quiero ceñir en el gol. ¿Esto se entrena, no se entrena? ¿Cómo lo has visto? ¿Has tenido tiempo, has mirado, has buscado ahí esa posición? No sé, descríbenos cómo se marca ese golazo. Gracias. Sí, bueno, la gente sabe y entrenando pues me gusta mucho perfilarme desde zona izquierda y meterme hacia adentro. Es un golpeo que lo suelo entrenar. Hoy he tenido la suerte de que haya entrado por toda la escuadra, pero sí es un golpeo que me gusta. No es el primer gol que meto al palo largo y hoy he tenido la suerte de que haya entrado por la escuadra. Al final, el trabajo y el esfuerzo tienen su recompensa y hoy la verdad que he puesto la guinda del pastel. Siguiente pregunta para Arcai Charamendía, Deia. Apa, Iñaki, Sorionac por ese gol y por el título. Me gustaría preguntarte por el impacto que está teniendo Marcelino en tu juego y cómo te está sintiendo con él, con lo que te está pidiendo. Es que ricasco. Bueno, tanto yo como mis compañeros nos sentimos muy cómodos, ¿no? Creo que está generando muchísima ilusión tanto en mí como en todos los atletisales. El juego que propone para mí es beneficioso, tanto vertical que hace que los pivotes miren hacia adelante y la verdad que eso me beneficia. En muchas acciones del partido he tenido que tirar desmarques de ruptura y me he beneficiado. Creo que el equipo está agradeciendo su modelo de juego y creo que nos estamos encontrando muy a gusto con lo que el míster propone. Vamos con las dos últimas. Alberto Negro, de nuevo Radio Euskadi. Sí, ahora Iñaki, habéis demostrado muchísima fe a lo largo del partido, pero ¿la teníais en el minuto 89 cuando ha conseguido Villalibre el empate a dos o ya lo veis prácticamente como un imposible? ¿Qué va? Insistir, insistir y al final pues sabemos que el partido dura más de 90 minutos y esto es como un combate de boxeo, no todo es un caos en el primer asalto. Sabíamos que para tirar el muro había que ir piedra a piedra y la verdad que hemos insistido. Sabíamos que en la copa también insistimos y les echamos también en el minuto 90 y creo que hoy ha sido otra muestra de fe y coraje, ¿no? Es lo que lo que intentamos transmitir. Creo que la gente hubiésemos perdido, se podía ir satisfecha por el esfuerzo que hemos hecho y creo que hemos tenido esa recompensa porque no hemos tirado la toalla y eso es lo que nos ha hecho al final pues tirar esa pared y podernos coronar y ser supercampeones. Última pregunta para Iñaki Williams. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sí, Iñaki. Imagínate lo que hubiera sido esto de haber habido público en el estadio de la Cartuja. No ha podido ser así y ahora tampoco se puede celebrar por la situación de pandemia que vivimos. Es una lástima. No sé qué vais a poder hacer. Hombre, tal y como están las cosas, pues poco se va a poder hacer. Hay que ser prudentes, hay que celebrarlo con cabeza. Somos conscientes de que la hemos liado, de que hemos hecho un hito histórico, de que hay que disfrutarlo, pero con total prudencia y cabeza. Esto hubiera sido de otra forma si hubiera gente en las gradas, pero bueno, no puede ser. Creemos y espero que la gente esté orgullosa de nosotros, que los chavales mañana vayan a la Icastola con la camiseta de Atleti y sea un orgullo para ellos esto que acabamos de conseguir. Vale, Escarri Casco. Vale, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.